Durante varias horas fueron paralizadas las remisiones judiciales y médicas que tenían previsto los reclusos de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Bayupar, La Tramacúa, en la mañana del día de hoy por la aparición de ciento de puntillas alrededor de la cárcel. Pese que el director del penal, el mayor César Caravaggio, se comunicó con el comandante encargado del batallón La Popa para que como autoridad le brindara seguridad, la respuesta fue negativa, argumentando debido a que los militares se encontraban en otras ocupaciones que no le permitieron retirar los elementos de acero, colocados al parecer para ocasionar daños en los neumáticos del bus que transporta a los reclusos. Las puntillas la dejaron ubicadas antes de llegar al puente que está a unos 30 metros de ingreso al centro carcelario por una persona que se movilizaba en una moto marca Boxer color negro. Lo que se está presentando es algo delicado, más aún teniendo en cuenta la visita presidencial que se va a realizar prontamente, acudimos al Ejército Nacional por el perfil y el grado de peligrosidad de algunos internos. Además, con el propósito de minimizar o una posible emboscada o ataque a los funcionarios del INPEC, precisó el director del centro carcelario. Agentes de la SIGIN de la Policía Nacional llegaron al sitio y lo inspeccionaron. Posteriormente, miembros del INPEC se encargaron de retirar los ciento de puntillas sin cabeza que miden aproximadamente 15 centímetros. La situación se normalizó a las siguientes horas y los presos de la Tramacúa, pendiente de algunas diligencias judiciales en la tarde, pudieron asistir a diferencia de los que fueron programados para la mañana que perdieron las citas acordadas. La seguridad en la parte exterior de la cárcel de la Tramacúa se agudizó por esta situación.